Bueno, el tema que ha seguido, señores, fue el desorden de la zona colonial, sin dudas. Esto es parte de lo que está ocurriendo en la sociedad actual. La desfallatez, la falta de valores, el irrespeto. Yo creo en la juventud. Mucho. De hecho, yo me siento ser joven, pero en otra etapa de la juventud. ¿Usted sabía? El ánimo también. Porque hay muchísimos jóvenes ahora. Hay jóvenes viejos. Con una depresión. Y viejos jóvenes. Que parecen viejos. Tienen un problema de enfoque hacia el futuro. Y unos vacíos también. Exacto. El que vive pensando en el pasado y desenfocado en el futuro, que no sabe lo que quiere. En el momento actual, viven en depresión, viven en tristeza. Y eso pasa a muchos jóvenes. Entonces, se escudan, se abrazan en situaciones banales que le hacen perder el tiempo. Y cuando viene a ver, ya tiene 35, 40 años. Y cuando mira atrás, no ha hecho nada. Y más, que estamos en la era de esta rapidez de las redes sociales, de la vida digital. Que es otro plano de la vida de las personas. Hay gente que tiene una vida en las redes. Una vida real. Entonces, hay frustración cuando usted ve que esa falsedad que usted ha llevado a las redes sociales. Usted se da cuenta, usted mismo, que no es su vida real. Porque las fotos a veces emiten informaciones falsas. Hay mujeres y hombres que se tiran la foto así para que no se le vea la gordura. Y se creen flacos. Pero cuando usted ve, ay, pero ya así de gordita. Y usted ha escuchado, por ejemplo, muchos influencers, mujeres sobre todo, que hasta se han quitado la vida. Y teniendo todos los seguidores del mundo, todos los likes, porque tienen esos vacíos. Porque realmente es una vida completamente divorciada de la realidad. Efectivamente. Porque no existe solamente para las redes sociales. La tecnología ha hecho esto mucho. No solamente a los que son influencers, sino a cualquier persona que usa diario, como todos nosotros, el teléfono. De que está creando esos vacíos. Porque nos estamos creyendo que esto es todo. Y que a través del teléfono es que tenemos realmente los amigos verdaderos. Y no es así. Eso es falso. A veces yo tengo gente que habla muchísimo por las redes, en diferentes redes sociales. Análisis de temas. Pero cuando nos vemos en una recepción por ahí, mira cómo nos saludamos. Así, entonces. Y se abran. Sí, si es que es verde lejos. Y que se saluda. Y a ese lo va a llamar a usted. Si usted tuviera un momento de soledad para hablar, para desahogarse. ¿Qué va a llamar? Una situación familiar. No, no se van a llamar. Porque no son amigos verdaderos. Entonces, usted dirá, eso es un tema. Pero lo de la zona de colonia de otro. No, eso está unido. Esos jóvenes que fueron ahí. Algunos fueron con la intención quizás no de hacer eso. Pero como vieron otros. La euforia. La euforia contaminó a todos. Lo que tenían aquí. Lo que habían hecho también. Lo que habían consumido. Efectivamente. Entonces, se armó el desorden. Pero dicen moradores de la zona que estaban llamando desde hacía unas horas. Cuando vieron comportamiento irregular de parte de esos jóvenes. Cuando no eran muchos. Después llegaron más. Y se multiplicó el asunto. Es que eso es lo que hay que castigar. ¿Dónde estaban las autoridades? Es que por ahí, me imagino que, como usted dice, llamaron inmediatamente viendo este desorden. Que se salió de sus manos. La vicepresidente en la reunión de la policía. Que el presidente casi me está yendo ya. Le delegó en ella. Delegó en ella y está bien. Para eso es un equipo. Pero ella dice que van a pagar las consecuencias quienes se descuidaron de llevar seguridad ahí. No van a pagar ninguna consecuencia. No van a pagar nada. No. O sea, bla, bla, bla. O sea, bla, bla, bla. Usted sabe que sí. ¿Quiénes son los que van a pagar? A ver, ¿quiénes son los que van a pagar? Los jefes, comandantes del área. Ahí se hacían pipí, se hacían otras cosas en balcones, frente a las casas de las personas que habitan por ahí, en los carros. Ahí hubo tiros, consumo de drogas, consumo desbordado de alcohol, una música que no se podía soportar por el volumen. Y sin embargo, no se hizo nada en ese momento. Es que para eso están las autoridades. Porque aquí a veces por todo te para la policía, o te fuñes. Entonces ahí no había nadie quien defendiera un patrimonio cultural, como es también la zona colonial, y que habitan, que viven personas. Porque precisamente lo que hablábamos de las redes y los influencers, no que a los foques ofreció decir... Sí, pero ahora está limpiando las manos. Pero dice que tenía 200 mil pesos en un punto escondido. No, él subió un en vivo que tenía 200 mil pesos y eso está ahí en las redes sociales. ¿Y esos jóvenes andaban buscando los 200 mil pesos? Puede que sí, puede que no, pero ahora bien, como digo una cosa, digo la otra. Las autoridades no pueden seguir buscando culpables. Si a los foques hizo eso, estuvo mal. Y si los jóvenes fueron por eso, estuvo mal. Pero si comenzó el desorden, es que tenemos que inmediatamente actuar. Sí, pero cuando una masa, una cantidad de personas comienzan a desestabilizar el orden, no es fácil. Cinco, seis, diez patrullas de policía no lo detienen si llegan minutos después u horas después. Pero tal vez si lo hacen a tiempo, sí. También hay que verificar lo que a los foques incitó, porque usted sabe bien. Él dijo que iba a dejar los 200 mil pesos en un zafacón, en cualquier lado de la zona colonial. Y que esto se iba a comenzar a hacer en diferentes partes del país. Se dice que siempre se hacen algunos desórdenes en la zona colonial, cuando se está celebrando Halloween. Pero no en esta magnitud. No en esta magnitud. Y decir, señores, que los negociantes de esa zona, el día de ayer dicen que perdieron millones de pesos. Lo que hablábamos. Y le creemos. Claro, claro. Porque es una inversión, es un montaje que se hace para cualquier actividad. Se abastecen de más comida, de más bebida, porque esperan más personas ese día. Y el que figurea mucho. ¿Cuál es ese? David Collado, ¿por qué no habla? Él tiene también que hacer que las autoridades policiales de PoliTour, aunque él no es quien lo dirige directamente. Pero debe existir. Custodien, porque esto sale en noticias internacionales y nos afecta turísticamente hablando. Saque la cara en el figureo de este tipo de situaciones, porque todo lo de él es chulería. ¿Tú me estás entendiendo? Todo lo positivo, lo chulo, salga ahí también a ver si usted tiene, es verdad, temple para este tipo de situaciones. Dice Abinader que no se pueden prohibir las acciones que se hacen ahí, pero que sí se pueden controlar. Y eso fue lo que faltó, señor presidente, control por parte de las autoridades.